3, 2, 1 Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy me dirigiré a la ciudad de Guauchinango en el estado de Puebla Voy a ir a hacer una sesión de fotos para una quinceañera Y de paso voy a escaparme por ahí a conocer un poco de la ciudad Vamos a ir al mercado de las Noches Buenas para que lo conozcan Y vamos a ir a un puesto de hamburguesas a probar que tal están Ya que en esta ciudad hay más de 100 puestos de hamburguesas Pueden creerlos, no sé por qué son tan famosas las hamburguesas en la ciudad de Guauchinango Pero bueno, tenemos que probarlas Así que acompáñenme y veamos que pasa en este pequeño viaje Para llegar a la ciudad de Guauchinango, desde la ciudad de Puebla Tenemos que tomar la carretera que nos llevó hacia Tlaxcala Después pasaremos varios pueblos y ciudades Entre ellos la ciudad de Apisaco, el pueblo de Apango Sacatlán de las Manzanas y varios más antes de llegar a nuestro destino Pues bueno, agarremos carretera y acompáñenme Hola, pues después de pasar Tlaxcala a Pistaco, Slasco a Apango Vamos a agarrar ahora sí la carretera Huota a Guauchinango Como pueden ver el clima en esta zona se empieza a tornar más frío y con neblina Llegando nos dirigiremos a la presa de Tenango de las Flores Donde tengo que hacer una sesión de fotos para una quinceañera Hola amigos, pues ya me encuentro aquí en Tenango de las Flores en Guauchinango, Puebla Y hoy voy a hacer una sesión de fotos de una próxima quinceañera Que esta sesión de fotos previa a sus 15 años Entonces, pues acompáñenme para ver cómo se realiza esto y a ver cómo nos va Con este frío estamos como a 8 grados Pero bueno, a disfrutarlo Pues les cuento, en una sesión aproximadamente me llevo una hora, dos horas Dependiendo de la modelo o de la chica, si sabe tomarse fotos o no Pero pues esperemos que todo salga bien Que les gusten las fotos Y nos vemos en sus 15 años La presa de Tenango se ubica dentro de la comunidad del mismo nombre en la sierra del norte de Puebla Este poblado forma parte del municipio de Guauchinango Y fue fundado en el año de 1859 bajo el nombre de Tenango de las Flores Por los ríos que rodean la zona La palabra Tenango proviene del náhuatl que significa madre de las aguas La enorme tradición floricultora de esta comunidad ha sido el principal motivo para conocerlo como Tenango de las Flores Este mote ha tomado fuerza cada año por la celebración de la Feria de las Flores El mayor evento de la región gracias a la enorme producción de azaleas, cardenias, hortencias, tulias, violetas, nochebuenas, entre otras Antes de ir a mi sesión vamos a ir a conocer el mercado de las nochebuenas Hola, aquí en la orilla de la presa de Tenango cada diciembre se pone el famoso mercado de las noches buenas Así que pues vamos a conocerlo y a ver qué es lo que tienen por aquí En el caso de la flor de nochebuena En sus distintas especies y colores llegan a venderse unas 100.000 plantas Y solo una cuarta parte del producto es el que se queda entre los consumidores de la región El resto se distribuye entre distintos puntos del país En cambio, en lo que cuanto a nochebuena se refiere La variedad de especie influye en los costos Que van desde los 20 pesos hasta los 150 pesos Solo que estas últimas los floricultores les asignan un valor agregado Entregándolas en un arreglo floral La expo navideña inicia la última semana del mes de noviembre Y termina aproximadamente una semana antes de navidad Por lo que es en este lapso de tiempo Cuando la mayor cantidad de ventas se tiene en Tenango de las Flores Sin menospreciar la venta que tienen los productores en la semana santa Cuando se realiza la Feria del Pueblo Pues miren lo que está aquí Es la famosa Casa del Árbol de Tizoc Aquí en 1957 Ismael Rodríguez eligió grabar y firmar la película Que protagonizó Pedro Infante y María Félix Ahora si me dirigiré a unas cabañas donde tendré una sección de fotos previa a unos 15 años Que se llevarán a cabo en la ciudad de Necaxa Así que vean como se hace una sección de fotos ¡Gracias! 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 De verdad que estas cabañas están increíbles Tienen que venir a conocerlas y a disfrutar de todo lo que hay en este lugar tenango de las flores en Goitonango, Puebla. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues estamos en unas cabañas que están súper bonitas, están aquí a la orilla de la presa, a ver, y vean este lugar, está hermoso, así que vamos a iniciar la sesión. Hola, pues estamos, ahí vamos con la sesión muy bien, aunque hace mucho frío y esta chica se nos está congelando, pero no vamos a curarnos, porque tiene que salir bella para sus 15 años. Bien, pues ya casi se nos hizo de noche, ya estamos terminando y vamos a ver qué tal quedan las fotos, vamos por el último cambio de ropa y listo, hemos terminado y podremos irnos a cenar algo típico de Goitonango. ¡Una, dos, tres, hey! Goitonango 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 en lengua náhuatl quiere decir en la muralla de los árboles y se localiza a 153 kilómetros de la ciudad de Puebla en la llamada Sierra Mágica. Se trata de una comunidad poblana declarada como pueblo mágico desde 2015 y es una magnífica alternativa para relajarse y gozar de la naturaleza, saborar el delicioso café que se produce en la región y practicar la pesca de mojarras, carpas y truchas, nadar en cascadas y pozas de singular belleza y gozar de pintorescas fiestas regionales. Este pueblo se encuentra lleno de azaleas que al caminar por la plaza de la Constitución se permitirá oler el delicioso aroma del cacahuate tostado, se trata de Goitonango. Las mujeres de largas nahuas y blusas de flores bordadas te robarán la mirada mientras venden los típicos frutos de la región. En épocas navideñas llenan de luces gran parte de la ciudad, entre ellas la plaza de la Constitución y su iglesia, así que me fui a dar un rol para admirarlas y ver cómo se ve toda la ciudad. Después descubrí que había muchos puestos de hamburguesas, no sé por qué, pero me recomendaron las mejores, Patricios Burger, así que pues me dirigiré allá y acompáñenme para que vean qué delicioso está esto que voy a probar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! y 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 ya me estoy comiendo mi hamburguesa y nos vemos en el siguiente vídeo así que suscríbanse y nos vemos pronto pues a pesar de que era tarde y hacía mucho frío decidí emprender el regreso a la ciudad de puebla pues tenía muchas cosas que hacer al otro día pero próximamente estaré de regreso para visitar a mis amigos que no pude ver así que nos vemos en el siguiente vídeo y 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